Por eso, cuando me dicen es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso, ¿con qué autoridad moral si su secretario de seguridad pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotráficantes? Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue decir que las presente, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no, es una conducta sólo de Calderón. Con todo respeto. Porque lo más fácil es decir es Calderón, no es Fox, no es Diego Fernández de Ceballos, no es cualquier otra persona. No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser. Es el conservadurismo, es el conservadurismo, es el pensamiento conservador y no son pocos, son 10, 20 millones. Siempre ha existido ese pensamiento conservador. Entonces, no son pocos. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante descendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que las lomas. ¡Suscríbete a los,'iens. Gracias.